Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al pronóstico del tiempo, el reporte más completo y detallado. Aquí en el centro de Monterrey, nuestra temperatura es de 24 sesma temperatura, nos vamos hasta San Nicolás, Escobedo, Guadalupe, sobre los 25. Esto por mencionar algunos sectores y nuestros vecinos del noreste de la República Mexicana, también con temperaturas muy similares a las que se presentan aquí en la Sultana del Norte. Observamos a Miguel Alemán sobre los 21, Reynosa con 20 centígrados, Allende y Linares sobre los 27 centígrados. Montemore los comparte la misma temperatura y el pronóstico para el día de mañana. En cuanto a nuestras condiciones de cielo, tendremos un cielo completamente despejado, muy agradable. Si tiene alguna actividad al aire libre, nuestra temperatura al amanecer también será muy agradable, 13 centígrados con máximas de hasta los 33. Esta temperatura será aproximadamente entre las 4 y las 5 de la tarde, por supuesto, esta temperatura es a la sombra, la sensación térmica se eleva de 1 a 2 grados. Así que muy probablemente hasta los 35 por la tarde estaremos llegando el día de mañana a las 10 de la noche. Hay un leve descenso de la temperatura, tenemos 18 centígrados y bueno, se presentan cambios muy importantes. Ya le mencionaba el día de ayer que está por ingresar un nuevo sistema frontal. Este será el número 35 de la temporada y favorece a una baja sobre todo de temperaturas por la mañana. Regresamos otra vez a las temperaturas de un solo dígito. Mire, el día sábado 5 centígrados al amanecer con máximas de hasta los 16 y así también se queda para el día domingo con 5 centígrados sobre los 21. Así que un suéter, una chamarra, si bueno, ya la había guardado, es momento de sacarlos porque lo vamos a ocupar. A extremar precauciones y a proteger a las personas más vulnerables de casa. El próximo lunes iniciamos la siguiente semana laboral, llega una temperatura de 10 centígrados al amanecer y máximas de 30. El día martes también nuestra temperatura se eleva hacia los 28 con un cielo completamente despejado. Ahora sí, le recuerdo sobre este sistema frontal que está por ingresar el día de mañana viernes por la noche. Estará abarcando gran parte del noreste de la República Mexicana, también el oriente, la meseta central, inclusive indicadores de mucho viento sobre el sur y sureste. El número 34 ya está por disiparse sin mayor afectación. Y por otro lado, le recuerdo que estamos próximos al equinoccio de la primavera 2022. Así es, este ingresa el próximo domingo 20 de marzo. Esto será por la mañana a las 9 con 33 y nuestra siguiente fase para el día de mañana será de 11 horas con 50 minutos. Y bueno, ahora sí que le recuerdo nuestra siguiente fase lunar que ya está por concluir. También ya estamos a nada el día de hoy por la noche dando paso a un cuarto creciente. Hasta aquí mi reporte, continuamos con más.